La tristeza nunca termina 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 Espero que les haya gustado esta guía de héroes Adiós Hola amigos, bienvenidos a Dalt Angel Game Su canal, mi canal, el canal de todos Aguanta, estoy escuchando que hagan las trompetas esas Ah, creo que le bajé de más al volumen Ah no, no, ya, ya Bueno X amigos Que bueno es volver a comentar Vaya Y más con esta nueva guía de héroes Y lo haremos del índice Uno de los personajes que ahorita mismo se está anunciando Y la verdad estoy de acuerdo con ello Que es la jungla más rota del juego actualmente Es uno de los personajes que más está viéndole competitivo Y nunca mejor dicho Lo que aporta es bastante bueno Acaba con los enemigos bastante rápido Y déjate eso Limpia la jungla de una forma tan veloz Como ningún otro personaje lo sabe hacer Y aparte Su pasiva está excelente bajo mi opinión Y a mi que me encanta hacer jungla Es una pasiva que a mi en general Me enamoro Vaya me enamoro Como no tiene ni idea Linus es un personaje Bastante, bastante Digamos que no difícil Pero Hay que tener un poco de cerebro para manejarla Linus es un personaje que tiene que estar bien oculto En el momento adecuado Y entrar en el momento adecuado Gracias a su pasiva Tiene esa Como que esa ventaja De poder Llegar a los gankeos rápido Ella no se complica la vida Diciendo Voy a llegar lento No, no, no Ella nunca llega lento a los gankeos Jamás llega lento ¿Por qué? Porque ella es lindida Así de simple ¿Por qué hay que explicar algo tan simple como eso? No hay que explicar algo tan simple como eso Con lindis Es que hay que estar espalmeando cada rato el 4 O sea, estar constantemente Atacando, atacando Y no parar de atacar Hay que estar Vaya, al 100% Y aquí va a luchar Hay que esperar la oportunidad Con lindis tienes que esperar la oportunidad Con lindis Créeme que aseguras una muerte fácilmente Si esperas una oportunidad Si no esperas Es GG para ti Vamos, vamos, vamos Ah bueno, aparte Es importante estar constantemente haciendo gankeos Apoyando a tu equipo Porque tú tienes esa oportunidad Tienes esa ventaja que otros junglas no tienen Que puedes estar gankeando a cada rato Línea por línea Sin preocuparte tanto De que si vas a llegar De que si no vas a llegar Claro que llegas, carnal Claro que llegas Y de que llegas, llegas Así de simple No te compliques la vida Créeme que vas a llegar Así de simple Y intentar robar junglas Porque con lindis Es bien fácil robar junglas No te tienes que ni siquiera complicar Robas junglas Y es fácil para ti Vaya Bueno, en general para mí Robar junglas con lindis Es lo más sencillo que existe Aguanta También no hay que Desaprovechar esta oportunidad Con lindis hay que estar Constantemente persiguiendo al enemigo Lanzando la La ulti Estar ahí, no Estar presente en la batalla Estar siempre en la maleza Creo que la maleza Es lo que vuelve al lindis Un personaje bastante bueno y roto Si tú no estás en la maleza No vas a ver un resultado increíble con lindis Tienes que estar Constantemente Metiendo presión a los enemigos Constantemente Constantemente Ahí ven Ven la presión que les metemos Ahí está, ven Lástima que me están robando mis bajas Porque me gustaría fidearme Una lindis bien fideada Es una lindis que da miedo Pero es bueno Es bueno No me importa No me importa que me estén robando las bajas Porque al final de cuentas Es asegurar la baja ¿No? En este juego no se gana haciendo kills Se gana asegurando Las torres Y además cosas Y aparte Si mis compañeros si fidean Mejor para mi Significa más apoyo Bueno Aparte Creo que una de las cosas más importantes Del lindis Es siempre tener Mínimo Mínimo Tener Las cinco cargas de la última Más que yo me las gasto rápido Para limpiar rápido la jungla Pero es algo muy importante Siempre tener las cargas listas Porque Créeme que los vas a estar Spalmeando como loco Si no Créeme que no vas a ver Ese efecto Destructivo En lindis ¿Ves? Es tan fácil como eso Y te vas No te compliques la vida Ni siquiera te estreses Vaya Tú solamente haz Lo que tengas que hacer Y ahorita mismo voy a proceder A hacer el dragón Y así ¿No? Porque entre más Más ventajas tengas tú Mejor para tu equipo Créeme Vamos a ver la situación Cómo está Cómo se encuentra Vamos a ver quién tiene poca vida Creo que ya vi quién Pero vamos a aprovechar la oportunidad ¿No? Voy a esperar esa oportunidad De gankeo Vamos a poner una mina ahí Por si acaso el enemigo Se aloca ¿No? Vamos a seguir farmeando Y ahorita mismo regresamos a top Por si acaso ¿No? Ya vimos que no están haciendo dragón Y quisiera ser dragón Pero prefiero mil veces asegurar Su jungla muerto Y ya Veo que su jungla Se va a hacer su buffo Y eso está hasta bot Voy a intentar hacer esto Eso está hasta bot Entonces vamos a intentar Hacer esto lo más pronto posible Vamos a ver si mi equipo Se da cuenta que está Haciéndome dragón No vaya a ser que me dejen Solo y me lo roben Perfecto Muy bien Muy bien Mantenemos esa ventaja Creo que es momento de apoyar Ya estuve mucho aquí Intenté hacer lo más posible Más no puedo Ya me tengo que retirar No puedo estar aquí tanto tiempo Y no porque no quiera Sino por... Ya viene Alistair Vamos a intentar no evitar Evitar que el enemigo nos atrape Ok Hay que regresar Hay que regresar Es obvio que ya vemos que están ahí Pero aún así Hay que estar constantemente ahí Rástima que el enemigo nos vio Si no hubiera sido otra historia Otro gallo que cantar Vamos a intentar guardar las minas Creo que Nacrot está ahí No Ok ya vimos a Nacrot Vamos a poner una mina ahí Y si salta ahí Saltamos nosotros Aguanta Hay que esperar la oportunidad Ahí viene Y... Ahora Lástima No saltó Pero eso no significa Que no podamos hacer Un buen gangueo Uy Bien atrapado Y está bien Está bien Lo hizo bien el crack Yo me acerqué de más Y no esperé que Oman y Minas Se acercaran un poco Muy mal de mi parte Muy mal Para que no se aburran Viendo el conteo Voy a detener el video Y cada vez que muera Sí voy a hacer Ok Regresamos Vamos Vamos Hay que apoyar top Pero top Yo veo hiper muerto Vaya Los veo muy locos Arriesgándose de más Algo que bajo mi opinión No me agrada bastante Pero no importa Con Indies Si una vez moriste No te preocupes Créeme que con la velocidad Que consigues los objetos Que diga Con lo rápido que farmeas Morir una vez No No será Vaya Vaya No será grave Al contrario Lo único que tienes que hacer Es intentar seguir farmeando Recuperatelo más rápido Indies nunca puede ir atrás De oro De ningún enemigo Es lo que tienes que intentar Siempre tener más oro Que el enemigo Créanme que Con Indies Eso es bastante importante Aquí vemos Que creo que Iban a intentarse Más agravado Quisiera ayudar Pero me importa Más Compiendo Ahora sí Vamos Vamos Nosotros A lo nuestro Hay que seguir Nosotros A lo nuestro Hay que seguir Nosotros A lo nuestro Bien 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 Vamos 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 Bien 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 Raya Es que más No puedo hacer Quieren Quieren que esté ahí A cada rato Y no puedo Ahí está Fácil Vámonos 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 Ahí viene Nacrot Bien Me va a atrapar Grat Felicidades Felicidades Me atrapó Pero creo que Si puedo huir Perfecto Huir por la maleza Bien 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 Vámonos Vámonos Por aquí Ponemos esto aquí Y nos vamos Y nos vamos Vámonos 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 Ok Estoy analizando la situación Ya ven que cuando hablo Intento no hablar demasiado O sea porque Me gusta Me gusta analizar la situación ¿No? Veo que necesitan ayuda en top Pero Bueno va Vamos a top Nada más Mira Termino a hacer el bufo azul Perfecto Ya veo esa limpieza Ya veo la rapidez Con la que estamos limpiando Eso es algo que me agrada Me encanta ver esa rapidez Bien Ya vimos a Nacro de ahí Perfecto Se acaba de perjudicar Así Bien Excelente Vaya Muy bien Muy bien De parte de nosotros Atrapamos aquí a Alistair Lástima No pudimos hacer más que eso Vámonos Vamos a intentar no perjudicarnos de más Aprovechando que su jungla Ha caído Es momento de hacer dragón No sé si mi equipo Está de acuerdo en apoyarme Me encantaría Perfecto Ahí nos mantenemos Aquí nos mantenemos Metemos toda la presión Lanzamos todas las habilidades Y nos vamos Nos vamos No Ahorita no vamos a intentar lanzar skills Porque obviamente necesitamos Demasiado las skills Y más la primera y la segunda Que son las que Más daño nos va a proporcionar En el momento de las teamfights Así que nos vamos a aguantar Ya tenemos las skills Sigamos Sigamos lanzándolas Ahora sí Con todo el gusto del mundo Siempre intentar Ok Bien Lástima No podemos hacer mucho ahí Pero 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 podemos estar aquí No metiendo toda la presión Del mundo Farmeando Intentando que el enemigo No avance Además Vamos a ponernos la capa helada Bien Vámonos Es hora de Ayudar A apoyar Me Más que nada Porque creo que van a tirar La torre Bien Bien Vámonos 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 Ya podemos meter Un poco más De presión Incluso Creo que vamos a estar Más a la ofensiva Ya Ya me cansé De estar un poco A la defensiva Con Indies Te puedes dar ese lujo A mi me gusta más Jugar a la defensiva Pero viene la situación Esto la podemos ganar Entonces voy a ir Más a la ofensiva Y asegurar un poco más Las bajas No Obviamente No ir tan de frente Pero si Intentar asegurar Alguna que otra kill Este es el objetivo También Vámonos Veo la situación La veo complicada Aquí O sea Es que no hay niños Entonces no voy a perder Mi tiempo Veo que ya decidieron Pelear allá Vamos a poner unas cuantas Minitas acá Bien Bien Vámonos 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 Perfecto Nos vamos a la maleza Recargamos la pasiva Y así estamos constantemente Acá Perfecto Me lanza Me lanza Acerca de Grag Algo que me da la ventaja Porque así también puedo seguir Lanzando las skills Lanzamos una minita aquí ¿Por qué? ¿Por qué la minita? En lugar de seguir Constantemente metiendo presión Por el simple hecho De que aguanten Nos retiramos Ya con eso bastará Aguanta Obviamente quiere venir Por nosotros Pero pues Nosotros podemos escapar Más rápido que él ¿No? Esa es la ventaja De nosotros Ese es el efecto De nuestra pasiva ¿Ven? Como la pasiva Sirve para huir Es algo Sorprendente Lindy Sinceramente Creo que es uno De los personajes Que está más en el meta Actualmente como jungla Y si tu rol es jungla Créeme que este personaje Te conviene Aprovechala Porque obviamente La van a nerfear ¿No? Yo siento que la van a nerfear Esto es lo que hace Tencent Ven que un personaje Que es muy elegido Órale Mejor nerfearla Vamos a nerfearla ¿No? Una idea muy tonta Pero pues ¿Qué se le puede hacer? No vamos a dejar Que este nacro Tenga nada de oro No vamos Vamos a impedirle El farmeo Entre menos farmeo Tenga él Mejor para nosotros Obviamente ¿No? Vamos a checar Cuanto oro tenemos Le vamos a ganar Absolutamente a todos Entonces esto es algo Que tenemos que mantener Entre más oro Mejor Como les dije Mantener el Mantener el primer lugar En oro Con Lindy Es una partida asegurada Entre más oro tengas Mejor para tu equipo Y para ti Porque haces más daño Y con la velocidad Que se recargan las skills Infliques un daño enorme Con muy poco tiempo Eso sí Siempre ir atrás Por muy bueno que sea Lindy Es papel Quieras reconocerlo O no Por eso La maleza Es tu hogar La maleza Es donde tienes que jugar Y así te tienes que acostumbrar Vamos a Meternos otra vez aquí Lanzamos esto ¿Ven? Como fácilmente Huvimos de la situación No tenemos que enfrentarle Directamente a nadie Ahí está Así de simple Nos metemos aquí Metemos presión Estamos constantemente Bomiéndonos Y ya Tan simple como eso ¿Ves? Vaya Así de simple Bien Bien Esto lo alcanzamos Vamos a ver Vamos a ver Como alcanzamos No Nos retiramos Porque es obvio Que quiere lanzar gancho Y no estoy tan loco Para ser Ahorita ser asesinado Cuando habíamos una racha De 7 muertes Y nada más una ¿No? Ven como les dije Que aunque ustedes mueran Al principio Con lindis Eso no es de qué preocuparse Al contrario Solamente están Atrasando Lo inimitable Tienen que siempre Ir en primer lugar En oro Esto es una regla En general Creo que con cualquier jungla Y siempre ir por los ADC magos Obviamente ¿No? Pero con lindis Eso cambia Te puedes ir con el que quieras Contra el que quieras En el momento que quieras Por la más que nada Por el daño Y la cantidad de daño Infligido por segundos Es demasiado Lo que inflige En tan poco tiempo Eso sí Intentan nunca siempre Evitar que el enemigo Te atrape Porque pues eso Con cualquiera Afecta No es de cualquiera Jode Vamos a intentar Apoyar a este Pobre Alistair Pero no creo Que se pueda más No ya no se pudo Vamos A la Wonde Todavía la podemos Ayudar un poco Creo que ese Enacro Creo que ese Rayos 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 Vamos a intentar Que el enemigo No nos dañe más Somos nada más Somos muy pocos Sinceramente Me gustaría evitar Una pelea Ahorita mismo Somos muy pocos Contra todo un team Literal Mejor nos retiramos Creo que sería Lo más estratégico Y conveniente Ahorita Dependiendo de la situación Voy a hacerme Mi buffo azul Ya me estoy quedando Sin maná Y Una ninis Sin maná Es así Consume un maná Bastante Ustedes piden su azul Y van a ver Como se les Vaya Parece que toma Agua Cuando utiliza Sus habilidades Rayos Me atrapó Muy buena Muy buena Muy buena Nos retiramos Me encantaría Ayudar a mi equipo En esta situación Y de hecho Es lo que pienso hacer Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar No porque quiera Sino porque la situación Nos amerita No Ya no podemos quedarnos La situación Se puso complicada Y la vida que nos queda No nos da la libertad De pelear Habrá que retirarnos Vaya Casi casi Me atinan Tendré que defender La torre Algo que tiene Líneas Vendajosas De ella Se podría decir Es que las minas Le da ese toque De que ella no Necesite directamente Entrar en batalla Tan fácil Aunque eso si El problema es que Aquí el Bien Bien Aquí nada más Tengo que aguantar Un poco más En ocho segundos Aparece el señor Omar Ahí está Ok Ahora se tendrán Que esperar un poco más Ya no tienen Ese lujo De poder metarse Se están ofendiendo Es algo muy tonto Ahorita mismo Ofenderse No tiene caso El por qué ofenderse Bien Aquí es cuando Ya metemos presión Aquí hay que esperar La oportunidad Aquí Bien Uno menos Están haciendo una tontería No deben enfrentarse Un slim De esa forma No porque no se pueda Sino por el simple hecho De que Que tontería Ya yo era morir Pero creo que más No puedo hacer Literal Más no puedo Más no puedo hacer Entonces Ahorita veo Ahorita mismo Van a ver Que pasa en 40 segundos Ojalá ganemos esto Ok Ok ya vamos Ya reparecimos Nos están alcanzando Nori La ventaja que teníamos Ya se perdió Llegamos al late game En un momento Donde ahora se deciden Las teamfights Y aquí ya no importas tú Y ahora importa tu equipo Siempre ha importado eso Pero en estos instantes Lo que tú hagas Podría ser crucial Aquí mismo Aquí mismo se decide Quién gana Y quién pierde Aquí lo que hay que hacer Es meter toda esa presión Esa presión rica Presión que efectivamente Hemos metido Bien ¿Por qué no? Nos llevamos también Al conejo este feo Bien Problema Se va a perder la torre No puedo darme ese lujo Entonces salvaré La de top Mínimo Tengo que asegurar algo Mínimo Si no todos los esfuerzos Habrán ido A la mierda Tengo que asegurar algo Vamos 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 Aunque sea una torre Hay que derribar Aunque sea una No me puedo dar el lujo De haber llegado aquí Y haber perdido Todas las torres Anda Aquí Es el momento Es el momento Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Bien Bien Vamos bien Perfecto Ya Ya vamos para tirar esta torre El enemigo apareció Vamos a intentar tirar este Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Me retiro Me retiro Huyo Huyo Aquí 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 Hay que fucusear al Nacros Bien Ahora contra Alister Madre 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 Nos alcanzó Vámonos 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 Excelente Yo sabía que Vámonos Vámonos Contra el Nacros Y estaba diciendo Contra Omen Vámonos 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 Que ataca al más cercano Entonces si tú estás muy lejos O sea del enemigo Que quieres fucusear Por eso siempre me intento acercar A los enemigos Sinceramente Vamos a quitar el azul A estos personajes No hay que dejarles nada Nada Vaya Nada Y vamos a ir por su rojo Para quedándonos nosotros ¿Por qué no? Bien 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 Vámonos Ya con esto Y hora de atacar Es el momento de De alocarlos ¿No? De alocarnos Vaya de atacar como locos Rayos Me acaban de Me tengo que retirar Me tengo que retirar Sobreviví De pura Locura Vaya Me tengo que recuperar Vamos a ver si No me puedo lanzar tan cerca Tengo que esperar la oportunidad El problema es que mi equipo No veo que tenga esas ganas de entrar Están muy atrás ¿No? Y ahorita mismo Teníamos la oportunidad de entrar Éramos cinco Contra tres Pero va Hay que esperar el momento Ellos quieren Atacan cuando no estoy Vamos a ver si se animan Ahora sí Ya estoy listo Ya es el momento Ataquen Mina no sé qué está haciendo Vamos a intentar siempre estar en la maleza Para apoyar a nuestro equipo Lo que más que podamos Vaya Activar siempre esa pasiva ¿No? Tan deliciosa que tenemos Estar siempre en la maleza Ahí Ya vimos que Slim está demasiado cerca No queremos perjudicarnos Entonces Ah Esa minita Vaya Muy tonta de su parte Creo que es la que está yendo Ah Es que Mina está yendo muy troll Sinceramente No 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 Porque No hagan dragón No hagan dragón ahorita Ok ya Es el momento de pelear al parecer Va 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 Ok perfecto Vámonos 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 Es que el enemigo me está focuciendo a mí Es que El problema aquí Es que ninguno de los tres tanques que tenemos Les interesa Focusear al enemigo Están constantemente haciéndose el troll Vamos a ver Vamos a ver como termina esta teamfight Y ya Vamos a perder esto Ojalá y no Llegó el momento más decisivo de la partida Vamos a ver si podemos hacer algo Lo dudo Pero va No No vamos a jugándola No podemos Dejen de rechazar Dejen de hacer eso A mí como me harta que alguien se quiera rendir Tan pronto Vaya Esto no ha acabado Y hasta que no acabe Si tenemos No sinceramente el equipo en general Está del asco Miren mi equipo Ay Dios mío Es un equipo que Es un equipo que sinceramente Me decepciona un poquito Porque no veo que haya compañerismo Y ninguno de ellos O sea solamente se ofenden Escriben, se ofenden Se escriben, pierden tiempo Y creo que lo más Peor que puedes hacer Es hacer eso No perder tu tiempo escribiendo Escribiendo como si Esto te fuera No sé A proporcionar algo ¿No? Te fueran a Te fuera a dar algo Escribir No te va a hacer que ganes Pero va ¿No? Vamos aquí Aquí es la oportunidad Aquí es la oportunidad Vamos a poner una mina No hay que dejarlo escapar Perfecto Así 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 ¿Ven? Todos juntos Como equipo Ellos se meten primero Y yo lanzo todo el daño Así de simple es esto No hay que por qué complicarse Nada de la vida Vaya Esto se gana así Es que así se gana literal Ellos se meten Yo lanzo todo el daño Y fin de la historia No hay una razón Del por qué estresarse Ellos deben confiar en mí Aquí es el momento María se metió Es el momento De que yo me meta Mete el daño Le ataco primero Obviamente al pequeño Alistair Para aquí Infligir más daño Si se metieran aquí También podría infligir Un daño enorme Veo que ya veo Lo que están intentando hacer No me va a dar tiempo De salvar la torre Pero vaya Ahí va la segunda oleada Ahorita voy para allá Habrá que sacrificar Una torre Para intentar ganar esto Es algo triste Pero va Es el momento Es el momento Aquí 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 es el momento Aquí donde infligo Todo el daño posible Lanzo minas No dejo que ninguno escape Vamos 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 Más daño Más daño Más daño No puedo hacer más Ya se murieron Nuestros tanques Como tal Sacrifíquese a alguien Ok Me tengo que retirar Me golpeó a mí Vaya Esto es una porquería Vamos 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 No puede ser Que no acaben No puede ser Perdieron todas las Bueno O sea El Alistar No sé Qué estuvo haciendo Se retiró Bastante Sí Literalmente El mago Se fue Estos vatos Ni siquiera Les importó Nada O sea Dios mío Dios mío No puede ser Vaya Bueno Ahorita vemos Qué pasa Ay Dios mío Esto es bastante Estresante No puedo ser Más por el equipo Literalmente Me estoy metiendo Hasta la cocina Los estoy rematando Estoy infligiendo Todo el daño posible No sé qué más Quieren de mí Sinceramente Más no puedo Estar haciendo O sea Más no puedo Ser por ellos Ahora van a pelear Sin mí Dios mío Me hago este bufito Y vámonos Aquí Tengo que apoyar De alguna forma Uno menos Sigamos apoyando Creo que podemos Todavía apoyar Aquí está Bien 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 Aquí Vamos 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 Seguimos infligiendo daño Seguimos infligiendo daño Bien Bien Vamos Vamos No vamos a dejar Que este pequeño Nos atrape No vamos a dejar Que este pequeño Nos atrape Bien 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 Vamos 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 Que nos hacemos La mega No puede ser No puede ser No nos hicimos La mega Jóvenes No puede ser No puede ser Jóvenes Estuvimos a nada Hacernos la mega Kill No puede ser Ya la ganamos No puede ser En serio Por tiempo Vaya Por tiempo Desgraciado Resistió demasiado No puede ser Mi mega Kill Se fue Se fue Se fue Así Bueno No importa Ya Jóvenes El chiste Es que ganamos Pero no puede ser No puede ser Casi la mega Kill Jóvenes Casi Bueno Espero que les haya gustado Esta guía de héroes A su hermosa cuadra Pero hubiera sido Una hermosa mega A mi Ya me he sacado Tres cuádruples Con lindis Estoy a nada Del mega Sé que me la voy a sacar Tarde de tembrando Lo sé Les dejo aquí La will En serio La will Es excelente Es un personaje Que está totalmente En el meta Y se los aseguro yo Deben Comprársela Y jugarlo Créanme que no se van a arrepentir La mejor inversión Que pueden hacer ahorita mismo Espero que les haya gustado Esta guía de héroes No olviden suscribirse Porque va a subir más guías Ya estoy más activo Y Soy de Artangel Games Hasta la próxima Adiós